Una obra anhelada por los moradores de la cooperativa Tierra Prometida era el asfaltado de estas calles. Y es que ya desde hace casi cuatro años se ha venido gestionando este trabajo que hoy ya es una realidad. Para nosotros los moradores, esta es una gran obra que le esperábamos y ya dando gracias a Dios vamos a dejar de estar majando lodo, saliendo, pues botando agua en la calle para evitar el polvo que se den a las casas. Y se hizo ese sueño la realidad porque es bonito de ver aquí ya las calles asfaltadas, lo que estaba puro lodo que batíamos tantos años, son 36 años que hemos batido lodo y ahora se hace esa realidad. Ellos entusiasmados agradecen por esta obra, pues el polvo y el lodo ya no serán un problema en este sector, aunque esta intervención sea solo un primer tramo. Nuestro alcalde nos cumplió la palabra y claro es la primera etapa que esperen los demás socios que va a seguir la obra, va a terminar todo, pero tienen que tener paciencia también los demás compañeros. Sí, al mismo tiempo agradecerle al señor alcalde porque se ve que, aunque sea un poquito demorado, pero está cumpliendo, está cumpliendo porque sabemos cómo está la situación del país, esa es una parte también de la cual hace que los trabajos, las obras se retrasen. De esta manera, al momento la maquinaria se encuentra realizando los respectivos trabajos para que luego esta obra pueda ser entregada a los moradores de tierra prometida. Gracias.